No me he perdido la esperanza, me he perdido en mis brazos, y ese día de llegar Tarde o temprano será mía, yo seré tuyo a tus días, y lo tengo que dar No me he perdido la esperanza, de que un día tú me quieras, y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo a tus días, y lo tengo que dar ¡Oh, Bolivia! Llegos de amor aquella, lleno de ti, que no descansa ya, hasta que seas bien o más Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo a tus días, y lo tengo que dar Tarde o temprano seré tuyo a tus días, y lo tengo que dar ¡Arriba las tardas, ¡oh, Bolivia! ¡Arriba las tardas, ¡oh, Bolivia! ¡Llegos de amor aquella, lleno de ti, que no descansa ya, hasta que seas bien o más ¡Llegos de amor aquella, lleno de ti, que no descansa ya, hasta que seas bien o más! ¡Llegos de amor aquella, lleno de ti, que no descansa ya, hasta que seas bien o más! ¡Llegos de amor aquella, lleno de ti, que no descansa ya, hasta que seas bien o más! Me gusta mucho Tarde o temprano seré tuyo Y ya tú serás Y seguimos para vivo Cuando decidas tu hogar No estoy a tu disposición No más no quiero que después Me digas otra vez a Dios No más poder ser contigo Vuelvo por ti o no más Pero no me detenaré Que no me vuelvas a esperar Si sabes bien que tú y yo podemos Vivir felices Toda la vida Pero no está en que tú me decidas Volveré contigo Mi familia Cuando decidas tu hogar Estoy a tu disposición No más no quiero que después Me digas otra vez a Dios No me salgo contigo Vuelvo contigo nada más Pero prometes la vez Que no me vuelvas a esperar No hay ser que tarde o temprano Mis ilusiones No se las niñas No me vuelvas a esperar No me vuelvas a esperar Si pronto no vuelves O bien te olvido O bien me olvidas Ahora sí, hasta siempre Y muchísimas gracias